...y él me ha obligado una vez a cantar una chacarera, entonces yo estoy como este roncoafónico, no importa. Pero hay que hacerlo porque si no, después nos va mal en la vida. Así que, a la chacarera vamos. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol, somos los heroicos, guerrilleros de amor. Somos los suicidas, buscadores de la mar, somos los amantes, trannochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución. Somos herederos de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos del papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.